El ministro de defensa Osvaldo Jarrín explicó el alcance que las Fuerzas Armadas tienen al momento con el estado de excepción decretado por el gobierno nacional en el sistema penitenciario. Además, en rueda de prensa se refirió a los últimos acontecimientos de los que su entidad ha sido parte, como la caída de una narcoavioneta, entre otros. El estado de excepción en el sistema penitenciario decretado el pasado 16 de mayo dispuso la movilización, entre otros, de las Fuerzas Armadas a los centros de rehabilitación. Una semana más tarde de aquella decisión adoptada por el gobierno nacional, el ministro de defensa Osvaldo Jarrín explicó el alcance de esta medida. Hacer el control exterior, es decir, de las vías, del perímetro y de las proximidades para cuando vayan al filtro que corresponde al interior de la seguridad. Reveló que serían siete bandas delincuenciales las que se disputan el liderazgo dentro de las cárceles y que por ello se realiza una intensificación a la seguridad. Ese no fue el único tema que se trató en una rueda de prensa. También se explicó en qué circunstancias cayó la narcoavioneta en San Lorenzo el pasado lunes. Enfatizó en que se dio en un intento por interceptarla, pero que la Fuerza Aérea no pudo derribarla porque no existe una ley para el efecto. Por la velocidad, por la forma que tienen para eludir, para escapar, utilizan la mínima altura que permite para una aeronave tipo avioneta Cessna, lo que les conduce, obviamente, a accidentes. En otros temas adelantó que se tiene previsto que 23 detenidos que fueron interceptados en dos embarcaciones con droga llegarán en los próximos días al puerto de Manta. A 800 y más millas del continente se detecta la presencia de dos naves. Transportaban droga y están siendo en este momento detenidos, retenidos de personal, 23 personas ecuatorianas. Ellos fueron aprendidos gracias, dijo, a una información dada por la Guardia de Estados Unidos. Respecto a la pesca ilegal, aseguró que se ha trabajado en seguridad marítima con la disuasión efectiva para que toda la flota que ahí había se dirija hacia el sur. En Quito informó Andrea Orbe.